Bueno chicos, estoy enfermo Hoy he venido a casa Con 38 de fiebre Y eso es todo Seguiré tal Mi madre me está dando la medicina Para que se me baje la fiebre Y no sé si ahora tengo fiebre Me noto la frente caliente Y solo es eso O sea Este fin de semana no jugaré FUT Champions No me veo competente Y además No hay forma Para mi parecer Ganar No me parece justo que tires Y se le vaya Un tiro a cuenca Un jugador que tiene 97 Y de definición a 91 Me he hecho a Suárez Y Le he puesto titular Lo probé en partido Me gustó No sé si me haré al sillet Es que Me duele mazo la cabeza Se escucho Silbatos Pelotazo Me duele la cabeza Estoy en la mierda Literalmente Pero La cosa es esa Tenía fiebre Me he tomado un paracetamol Lo voy a casa Tenía 38 de fiebre Y pregunté Yo pregunto a mi tía Y dijo ¿A qué hora Te has tomado el paracetamol? A la una Antes de comer Y eso O sea Peje Es un dolor de cabeza Por Por costipado Y encima Se me queda Los mocos verdosos Eso es todo Y En Fortnite Me tomaré en serio En moda arena De la siguiente temporada Y ya está Chicos De la siguiente temporada Marcos Marcos Gracias.